Amado Padre, hoy me acerco a ti, por lo que ya sabes que estoy precisando. Preciso un milagro de dinero, preciso tener una estabilidad económica suficiente, como para vivir con mi familia dignamente. Haz por favor que no me falte el pan en mi mesa, un techo que cobije a mí y a mi familia. Sálvame de las inclemencias que no pueda afrontar con tu divina caridad. Oh celestial divina providencia, concédeme el derecho de poder defenderme ante las carencias y aflicciones y que con mi familia vivamos sanamente con el sustento de cada día. Baja tu bendición sobre nosotros y no permitas que nada nos separe de ti. Padre todopoderoso, no me desampares en ti. Dejo mi urgente petición para que tú con tu clemencia me bendigas. Hoy y siempre te amo y confío en ti con todo mi ser. En mi interior siento que me escuchas, que me miras y eso me reconforta y me da esperanza. Tú me das calma, sosigas mi espíritu y alivias mis cargas. Padre, tú que siempre con generosidad me llenas de paz y favores, recíbeme en tus brazos una vez más y no me abandones. Dame el aliento para que pueda caminar sin errar ni decaer. Y con tu poder obra un milagro en mi vida para que se acabe tanta carencia y necesidad. En especial te solicito lo siguiente que específicamente está complicado en mi vida y que con tu ayuda y poder quiero solucionar. Gracias Padre por escuchar mi urgente petición. Otórgame tu gracia divina, líbrame de todo mal, a mí y mi familia. Que la prosperidad económica en nuestro entorno sea abundante para poder enfocarnos en difundir tu palabra y no estar preocupados por cuestiones básicas de supervivencia. Me entrego a que el dinero llegue a mi vida de la forma que consideres más justa para mí, ya sea con un buen trabajo estable y bien remunerado, con un lindo emprendimiento que genere los ingresos que ansío o aún mejor, de la manera menos pensada, como por lo general suele sobrar. Quito de mi mente ahora mismo todo perjuicio sobre el dinero, anulo toda envidia sobre el que tiene más que yo, porque si sé de algo para que vine a esta vida es para no juzgar. Más bien, al contrario, trataré de aprender de las personas que han encontrado un equilibrio económico en sus vidas, porque la mayor riqueza ya la tengo, la llevo conmigo. Nada te hace más rico que estar en comunión espiritual con vos, amado Padre. Pero aún me falta aprender a vibrar en abundancia de dinero para gozar de plenitud material junto a mi familia, porque estoy seguro, estoy segura, que tú no quieres que sufra escasez, tú siempre quieres lo mejor para tus hijos. Ahora haz un credo, tres padres nuestros, tres Ave María y tres glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.